En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré Aunque arriesgue la tormenta Pero solo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré Aunque arriesgue la tormenta Pero solo en tu presencia Pero solo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia 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 Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré En tu presencia Solo en tu presencia 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 En tu presencia